Regresamos con más del estado del tiempo, son las 12.51, aún en los 66 grados, muy cerca de lo que es el área de Westlaco, 62 para la Isla del Padre, el viento un poco elevado, 20 millas por hora, estos vientos sostenidos, totalmente en vivo, podemos apreciar esta imagen desde la bella Isla del Padre con vista hacia Puerto Isabel. El pronóstico costero para el día de hoy, bueno, nos dice lo siguiente, a las 6.10 será la próxima marea, esa marea será una marea alta, que ojo y precaución, estamos bajo una declaración de inundación costera, esto debido que, bueno, ese oleaje puede llegar hacia el área de las dunas, especialmente a esa hora, así que atención a los que quieren ir a pescar, también estamos, para los que quieren ir a nadar, aunque está muy fresca la temperatura del agua, vemos ahí 77 grados, el oleaje es agitado y el riesgo de corriente se encuentra alto, así que hay que tener eso, toda esa información en cuenta para el día de hoy. El cambio de horario, va a dormir una hora más este fin de semana, especialmente para el domingo, el cambio será este 7 de noviembre, se atrasa un reloj a las 2 de la madrugada, así que ya para amanecer el domingo ya tendremos ese nuevo horario, y si usted va a estar pasando este fin de semana en el área de la isla del padre, vea que un poco ventoso de lo que es el día sábado, 15 a 20 millas por hora, ambiente mayormente soleado, esa brisa estará presente, pero vemos cambio de viento desde el norte al este, desde el este para lo que es el día domingo, ahí es cuando estaremos notando un cambio en esa humedad, que gradualmente estará siendo empujada hacia el interior, vemos temperaturas en los 70 para ambos días, en los bajos 70, el oleaje de 2 a 4 pies de altura, temperaturas del mar y de la bahía 75 grados, ahí quedó su plan, si su plan es este fin de semana pasarlo en la isla del padre, vemos que el pronóstico del fútbol americano, sabemos que es viernes de fútbol americano, 67 grados alrededor de las, se podría decir de las 7 de la noche, ya para las 9, 10 de la noche, estaremos viendo que el descenso será a 72 grados, cielo despejado, un ambiente fresco, brisa ligera, así que puede llevarse un suéter si usted gusta, en cuestión de probabilidad de lluvia, se queda descartado para el día de hoy hasta el próximo miércoles, descartado totalmente, hay un ligero 10% para el próximo jueves, todo esto asociado a esto, otro frente frío, y estamos en temporada donde se hacen un poco más común, esos frentes fríos muy seguido, este frente frío estará llegando el miércoles, ya para el jueves, para la tarde noche, estaremos viendo que puede traer algo de esa precipitación de jueves a viernes, así que tendremos que estar muy atentos de toda la información del equipo de meteorología de Hechos Valle, para que usted esté informado, si tiene eventos el jueves y viernes de la próxima semana, bueno, estaremos actualizándolo con eso, el día de hoy 73 grados, 78 mañana sábado, domingo 81 grados, 83 lunes, martes 86, al igual que el miércoles 89 grados para el jueves, días soleados, medio nublado, todo lo que es el martes, miércoles ya se despliece, como se dice, se ve menos nubosidad, y ya por las noches y madrugadas estaremos viendo también ese ligero incremento de temperaturas, se fragmenta la nubosidad, es lo que quería decir, vemos de sábado y domingo ese cambio de horario, así que va a dormir una hora más, y para cualquiera de nosotros eso es una ventaja, vamos a una breve pausa comercial, no le canso.